Un placer enorme y una honra poder estar con ustedes, puede tomar su asiento, quiero dar gracias a Dios por este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes en esta preciosa jornada y en este tiempo de empoderamiento porque este es un tiempo donde Dios nos trae para que las cosas nos sigan igual, bueno me voy para este lado, es un tiempo donde Dios va a dimensionar hombres, mujeres de Dios, alterar ministerios, cambiar resultados, llevarnos a otra atmósfera, traer rompimiento, nada va a quedar igual después de esta escuela de expansión, de crecimiento, de multiplicación, de la cosecha final, ¿a quién me puede decir amén a eso? Creo poderosamente que Dios tiene un propósito y estamos en la agenda de Dios para este día, la gente que está conectada para esta transmisión porque algo en los cielos se estableció y es que algo comience a pasar a partir de toda esta temporada nueva, lo creo con todo mi corazón, he sido parte y testigo de lo que ha sido disfrutar de estas conferencias, ayer hablaba con el apóstol y con la profeta Alicia con respecto a cómo mi vida ha sido afectada en palabras, en conversaciones, en ministraciones que se han dado en la conferencia y también en lo que ha sido invasión del amor de Dios y realmente a mí me ha sorprendido lo que Dios puede llegar a hacer y el alboroto que causa en la iglesia, casualmente le mostraba recién al pastor, como bien decía, iglesias nuestras, dos iglesias estaban moviendo todo en San Juan y ahora acá dos meses tenemos un estadio ahí para hacer un movimiento y ellos ahora están practicando invasión del amor de Dios, la mente funciona, la visión es una herramienta de Dios para el crecimiento y para tomar los territorios en este tiempo, creo con todo mi corazón que a todo hombre de Dios, que Dios le entrega un llamado, hay dos cosas que le va a dar fundamentalmente, el número uno le da una visión, en lo natural nadie puede edificar si no tiene un permiso para poder edificar algo, eso a modo municipal, a modo alcaldía, todos necesitan tener un permiso para la edificación previa, en otras palabras, alguien ya tiene un diseño antes que exista eso, Dios ya ve las multitudes y el diseño se lo entregó a los pastores y nos da la visión para poder edificarlo, cuántos dicen amén a eso, en otras palabras, antes que haya iglesia, antes que haya gente, antes que haya multitudes, Dios ya nos pone la visión, entonces la visión viene por forma personal o la visión viene por la asociación, Dios nos conecta con el nombre de Dios y ese nombre de Dios nos imparte la visión, creo que invasión del amor de Dios es una impartición mega a la faz de la tierra, quiero agradecer a Dios por la vida de estos hombres de Dios que tanto, cuánto era un aplauso al Señor por el apóstol y por la profeta, que tanto bien le han hecho al cuerpo de Cristo, yo los amo, ellos han bendecido muchísimo mi familia, mi ministerio y honro a Dios también por en común, somos ambos hijos espirituales del apóstol Quichero Maldonado, realmente un edificador de este tiempo, cuánto son en la vida del apóstol Quichero Maldonado, le doy un aplauso al Señor por él. Y tengo el honor, a veces como pastores uno anda para un lado o para el otro y no todas las veces se da la agenda, pero tengo el honor de estar con mi preciosa esposa quien amo y honro, la profeta Silvia no le da un aplauso por mi amada esposa, la verdad que muy agradecido a Dios por esta agenda del Espíritu Santo y quisiera rapidito entrar en el tópico que quiero hablarle porque quisiera tocar el tema de la expectativa que tenemos para la cosecha final, creo que hay condiciones que en nuestro corazón, en nuestras emociones tiene que haber para poder enfrentar una circunstancia y quisiera ir rápido en la escritura al libro de Josué, capítulo número 6, capítulo 14, perdón, verso número 6. Y vamos a hablar sobre la tierra que Dios asignó a Caled. Una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caled se presentó delante de Josué en Gilgal y le dijo estas palabras, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés acerca de nosotros dos que estábamos en Cádiz, Bermea. Dijo Caled a Josué, yo tenía entonces 40 años, diga conmigo 40 años y Moisés me había enviado a Cádiz, Bermea para explorar la tierra de Canaán. Yo informé lo que juzgué que era verdad porque los hermanos que fueron se atemorizaron, los hermanos que fueron con nosotros se atemorizaron y dice la escritura, atemorizaron al pueblo, lo desalentaron para que no entrara la tierra prometida. Pero por cuanto yo había seguido las órdenes del Señor mi Dios, Moisés me dijo el sector de la tierra de Canaán en la que tuviste te pertenecerá a ti y a todos los descendientes para siempre porque le fuiste fiel a mi Señor Dios. Quiero que oiga, diga conmigo, Dios me asignó tierra a mí y a toda mi descendencia. Alguien tiene que creer que Dios tiene territorios que todavía no llegaron a su persona. Quiero que oiga, como podrás ver, el Señor me ha mantenido con vida y con salud durante 45 años desde que comenzamos a vagar por el desierto. Diga conmigo, Caled tenía promesa, tenía tierra, pero estaba en el desierto. Diga conmigo, estaba en el desierto. Ahora, Él dice y aclara y dice esto, estoy tan fuerte ahora como cuando Moisés nos envió aquel viaje de exploración y aún puedo viajar y puedo pelear como solía hacerlo en aquella época. Quisiera detenerme acá y simplemente cuando yo este texto lo leí vino a mi corazón una conmoción tremenda porque estamos hablando que un hombre le está hablando y tiene un reencuentro con un colega de él, con un par de él que habían ido a ver la tierra en su momento 40 años atrás. Y obviamente a veces yo no sé si a usted le pasa, pero la incertidumbre de que algo nos llega, eso a veces nos hace dilatar, nos hace fluctuar, nos hace perder velocidad y la palabra es perdemos expectativa. La primera vez que a mí me tocó predicar, eso fue ayer nomás, nunca me voy a olvidar que ese día que tenía que predicar, mi multitud eran dos abuelas y como yo era un poco peligroso cuando conocí al Señor, lo conocí a los 18 años y capaz que porque las abuelas tuvieran bien un que era capaz de bañarlas en aceite ese día para que caiga la unción, el pastor ha sido un anciano que me custodiara, que me vigilara a ver qué iba a hacer Jairo en su primer predica. Yo había ayunado, había orado, yo creía que ese día, no sé, las abuelas iban a volver más jóvenes, algo tenía que pasar ese día. Mi expectativa cruzaba la esfera de esta tierra. Yo estaba emocionado, yo decía ese día Dios va a hacer algo. Así que comenzó el servicio con las dos abuelas y con este anciano. Y me recuerdo que cuando llegó el momento como por respeto, como él me acompañó, yo le dije a él, ¿sabe qué? Comparto usted una palabra con nosotros acá. Y él me miró, me dijo bueno. Así que se paró y oró. Y cuando oró yo también oré obviamente con él. Le dijo Señor, y a mis palabras, amén Señor, que no sea mi palabra sino sea la tuya. Y yo ya abrí mis ojos y empecé a escuchar su oración. Que ahora no de palabra de hombre sino palabra de Dios. Y yo ya estaba mirándolo, terminó de orar. Predicó. Yo escuché su predica. No hablé una palabra. Caminé durante siete cuadras con él y le dije hermano, yo le dije a usted que comparte una palabra de saludo y usted predicó. Yo era el predicador. Y me dijo, Jairo, perdoname. Me dijiste que de una palabra. No, no hay problema, no hay problema. Y ahí me acuerdo que me enojé con Dios, me enojé con el pastor, me enojé con él, con la abuela, me enojé con todo. Y le dije, cuando Dios quiera voy a predicar. No, Jairo, pero Dios te va a dar oportunidad. No, si él quiere que me la dé. Como que yo estaba. Era mi día, era mi momento. Estaban las dos abuelas. Estaba él ahí. Yo me sentía en un estadio. Y ese día que tenía tantas expectativas de que algo sucediera, ese día no sucedió nada. Me había preparado, me había entusiasmado, había estudiado. Me acuerdo que había estado en ayuno y no pasó nada. Pero que algo no pase cuando nosotros creemos que va a pasar, no significa que no va a pasar. Hoy estoy en el portal. Hoy estoy con ustedes. Hoy estoy en... No sé si me están entendiendo. Que algo no significa que algo no suceda en ese momento. Y créanme lo que le digo, todo lo que estamos acá, todo lo que estamos acá tenemos asignación a futuro. Tenemos y en este tiempo tenemos la asignación de la cosecha final. Miles de almas para el Señor Jesucristo. Pero a mí lo que me impacta cuando yo veo el relato de este hombre de Dios, ¿cómo puede ser que este hombre no estaba enojado después de 45 años? ¿Cómo puede ser que él ya no había renunciado al ministerio y él se había fartado o se había ido a congregar con los filisteos? Había hecho por él algo raro. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo él seguía con la misma frescura y el mismo hambre? Y es más, si usted ve el relato, él dice, y si tengo que pelear con ellos, tengo la misma fuerza para seguir peleando como lo hice ese día cuando Moisés me habló. En ningún momento su expectativa mengó de lo que Dios le iba a entregar. Y una de las cosas que entiendo es que el entusiasmo en nosotros y la expectativa no se puede ir porque no vemos los resultados que esperamos. Nosotros tenemos que entender que no vivimos por vista, sino por fe. Y que algo no suceda no significa que Dios no lo va a hacer. Basta que Dios nos hable. Y es cuestión de tiempo. Dios hará cosas grandes con tu vida. Dios hará cosas grandes con tu ministerio. Tal vez hoy nosotros no entendemos muchas cosas, pero que Dios sabe a dónde nos lleva. Dios sabe lo que él va a hacer con nosotros. Sin duda alguna, Caled enfrentó uno de los enemigos más grandes que existen para los pastores y para el mundo del liderazgo. Y se lo voy a contar en relato de un cuento. El diablo un día hizo una subasta. Y en esa subasta él estaba subastando su tridente, estaba subastando su capa y estaba subastando algo que le llamó arma rara. Un arma que no tenía fondo, no tenía forma fea, deformada. Y no sabían bien, en realidad no sabían bien qué era. Y el tridente valía diez mil dólares. La capa valía veinte mil dólares. Pero esa arma rara valía diez millones de dólares. Y lo que estaban haciendo la recorrida, empezaron a ver la capa y empezaron a ver el tridente. Pero uno de los que estaba ahí no se aguantó. Le dijo, diablo, por qué razón tu tridente y tu capa, que se los ve con una buena forma, salen tanto dinero y esta arma, por qué la vendés tan cara. Y él dijo, no, esto no es cualquier cosa. Esta es el arma con la que yo trabajé por años y años y años en derribar hombres de Dios, en desalentarlos, en desanimarlos, en quitarles la esperanza, en hacer que pierdan su expectativa. Esta es el arma del desánimo. Con esta arma yo paralicé ministerios. Dice que los sueños que un día Dios puso en el corazón de los hombres quedaran navegando y estuvieran perdidos en el desierto como estuvo Caled. Pero la diferencia con Caled es que Caled, en Caled, el arma esa no tuvo eficacia. El Caled no pudo ser un hombre que pudo ser derribado por el desaliento, por el desánimo. Por lo contrario, Caled se sostuvo. Y una de las cosas que más enfrentamos nosotros los pastores es afrentar o enfrentar las realidades de cuando no vemos los resultados que esperamos. ¿A quién de nosotros en un evento no nos pasó que no fue la gente? ¿A quién de nosotros no nos pasó que armamos las casas de paz y no nos asistieron las personas? ¿A cuántos de nosotros nos pasó estar en ese proceso del desierto donde no llega el cumplimiento? Y si usted me pregunta a mí, apóstol, y cuando usted empezó el liderazgo, ¿cuánta gente tenía? Cero personas. Muchas veces me volví a mi casa frustrado, me sentía mal. Sentía que no era capacitado, que no estaba apto para ejercer un liderazgo. Me sentía que no era capaz de llevar adelante algo, que no tenía gracia. Y por lo general, nosotros no sé por qué tenemos la tendencia, no nos comparamos con un hermano par. Nos vamos a los hombres grandes de Dios y nosotros decimos, no soy como fulano, no tengo la gracia del otro, nunca voy a llegar a ser como el otro. Y eso nos empantana aún más en nuestra realidad de que no vemos lo que queremos ver o no tenemos lo que esperamos ver. Y tal vez en un momento lo creímos y viene una confusión. Y lo que a mí me sorprende es que este hombre no estuvo dos días en el desierto. Este hombre estuvo 45 años en el desierto. No te quejes por un proceso de un tiempo. Si alguien aguantó 45 años, Cristo viene pronto. Hay una ventaja. Esto viene acelerado. Lo tuyo viene rápido. Pastor, lo tuyo viene rápido. Pastora, lo tuyo. Muchachos, los jóvenes, lo de ustedes viene rápido. Esto está en cuenta regresiva. Esto ya viene con fuerza. Argentina verá mayor avivamiento. Y todos los que están en el desierto se les acabó el tiempo de su proceso de espera. Llega el proceso de la ropa. Ay, 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 yo no sé si me está. Llega el proceso de la gran cosecha. Llega el proceso de la luminosidad. Llega el proceso de lo que no hemos visto. En otras palabras, vengo a hacerte un llamado de parte de Dios a todos los que no han visto nada. Dios los va a sacar del desierto. Llegó la hora que te encuentres con el tipo de, en este caso, cuando vemos esta, esta, esta historia. Vemos que Caleb se encuentra con Josué. Vos te vas a encontrar con el Señor cara a cara. Llega la hora de saltar y acelerar un tiempo. Y ese tiempo se trata de que Dios quiere entregar las tierras en Argentina. Bueno, me voy para este otro lado. Dios quiere entregar la tierra. Dios quiere entregar los territorios. Dios quiere entregar los lugares. Dios nos quiere dar los accesos. Dios nos quiere dar los medios. Dios nos quiere dar, ay, 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 yo no sé si alguien me está entendiendo. Lo que nosotros estamos esperados, lo que nosotros por ahí no nos imaginamos es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero hay algo que no se puede perder de nosotros y es esa expectativa. Me gusta mucho esta definición. Porque cuando hablamos de expectativa, la expectativa es, escuche eso, es el, es creer que algo va a suceder. Y es la esperanza de conseguir una cosa. En el hebreo es la palabra dokeu, que significa esperar, esperar y esperar. Diga conmigo. Esperar, esperar y esperar. En otras palabras, no me voy a mover hasta que Dios me dé lo que me prometió. No importa la condición en la cual hoy esté pasando. No importa lo que hoy esté viviendo. Yo sé que Dios me destinó para cosas grandes. Por eso cuando los hombres de Dios entendieron eso, hubo un hombre llamado David que dijo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cachado me infundirán aliento. Cuando alguien entiende que Dios lo llamó, cuando hay una asignación, cuando hay una tierra pendiente, no es lo que te ha ganado y es lo que Dios te va a entregar mañana. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas fuertes. Dios tiene cosas incomparables. Alguien me tiene que estar entendiendo. Alguien tiene que decir, Dios te quiere activar una expectativa sobrenatural para que entiendas que llegó la hora. No camines pensando que nada va a suceder. La cuenta es regresiva. Y mientras estamos acá, en el cielo se está contando al revés. Porque llega el momento en que pisarás el territorio. Y todo lo que pisa en la planta de tus pies será tu... ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! Yo no sé si alguien me está entendiendo. Saber lidiar. Saber entender que lo que Dios quiere darnos y lo que Dios nos quiere entregar depende de tan solo conservar expectativa. Seguramente el diablo hizo el arma del desánimo. Y algunos de ustedes llegaron cansados, luchados, buscando una palabra, una orientación. Y Dios te dice, te recuerdo lo que ya te dije. Te recuerdo lo que ya te hablé. Te recuerdo lo que te dije que pasaría. Pero vengo a llamarte porque te saco del desierto en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te vengo a sacar del desierto. Y Dios me habló de muchos ministros que hoy están en el desierto y que están lidiando con el desánimo. Y se necesita una palabra, una palabra para que todo lo que viniste está haciendo hasta hoy. Por una palabra, mañana sea diferente. Un apóstol, pero ¿cómo es eso? ¡Claro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Préstame la barca! Voy a ministrar a las multitudes. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Se acuerda de Pedro? ¿Cómo se encontraba Pedro? Diga conmigo, Pedro se encontraba desanimado. Porque Pedro no había pescado nada. Pero Pedro le cedió lo que él tenía se lo cedió a Jesús. Aunque no consigas nada todavía, nunca dejes de cederle tu humanidad a Jesús. Porque aunque no lo creas la gente a veces aprende ni siquiera por ahí hablando. Aprende con el testimonio. Saben que estás en prueba sabes que estás en lucha, sabes que estás en crisis pero seguís en la iglesia, seguís en la casa de paz, seguís en la célula seguís compartiendo el mensaje y tal vez no te estás dando cuenta Dios está usando tu humanidad tu existencia para tocar las multitudes. Iría conmigo y viene la temporada viene la temporada Dios activa la expectativa y le dice Pedrito te llegó la hora tocá al diablo decirle te llegó la hora te llegó la hora vuelve a echar vuelve a echar que no te funcionó espera llegar a tu iglesia espera llegar de vuelta a la ciudad espera tratar con los líderes espera esta nueva invasión del amor de Dios. Dios va a superar tu expectativa Dios va a superar tu razón Dios va a superar tu razón oh wow aleluya alguien dice ya me dio ganas de echar la red lo voy a volver a intentar lo voy a volver a hacer denme de vuelta tengo que enfrentarme al gigante yo lo voy a hacer como ese día que me hablen de vuelta lo que un día me dijeron claro Dios te lo está recordando Dios te llamó a cosas grandes más te desafía Salmo 2.8 dice pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra como posesión tuya los confines de la tierra quiero que mire alrededor quiero que mire al norte y al sur alguien se está acreditando alguien está entendiendo llegó la palabra esperada estás de retorno estás de regreso hay algo que está pasando en tu corazón Dios te está motivando y haciendo entender lo tuyo tiene cuenta regresiva y mientras estamos aquí en el cielo se escucha 10 9 8 7 6 cuenta regresiva para activar para activar para activar para activar para activar para activar 5 4 3 activo en ti activo en ti una mega expectativa uno alguien grite sería normal sería normal y entiendo la parte humana de nosotros los seres humanos entiendo entiendo el desánimo pero no por mucho tiempo porque el desánimo es una condición de las emociones oído pero en el espíritu no es un estado eso es solo una transición Satanás nos quiere en ese estado emocionalmente son condiciones contento la vida dice hay tiempo de reír hay tiempo de llorar hay tiempo de abrazar hay tiempo de estrellas hay tiempo de sembrar hay tiempo de cosechar hay momentos que uno se puede desanimar pero son momentos no son un estado un tiempo no son un estilo de vida y quiero que oiga Dios trata poderosamente trata y Dios habla y Dios enseña wow levante la mano al cielo ya 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 que la unión caiga sobre el hoy wow gracias Espíritu Santo de eso se trata de eso se trata el Señor me habló y me dijo voy a sacar a gente que creyó que me olvidé de ellos los vengo a llamar del desierto pastores líderes que pensaron que lo tuyo no se va a dar que pensaron que lo de ustedes no va a suceder lo tuyo va a suceder estás en la agenda de Dios 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 nadie más interesado de ver tu progreso nadie más interesado de ver tu crecimiento nadie más interesado de que te expanda nadie más interesado que te multiplique nadie más interesado que el Señor y el Espíritu Santo está para ungirte el Espíritu Santo te trajo al portal para abrirte en una nueva dimensión sobrenatural y algo pasa hoy algo pasa hoy siento la presencia de Dios yo te lengua por un minuto wow wow un minuto un minuto un minuto si señor si señor de eso se trata si señor si señor si señor si señor si señor si señor hay una convicción hay una convicción hay una convicción ¿Cuál es la convicción? El Señor me habló y me dijo esto La convicción de que los saco del desierto Lo primero que notarán es mi presencia Es mi presencia Es mi presencia La primer señal que Dios hace algo nuevo Pastor, presencia ¿Para qué? Para un nuevo tiempo Para un nuevo tiempo Para un nuevo tiempo Los tiempos se están acelerando Los tiempos se están acelerando Y Dios te trajo para decirte Tengo una cosecha final para darte Una cosecha final Una cosecha final Una cosecha final Una cosecha final Y esa cosecha final Wow, tráigamelo Y por qué razón con los pastores Fundamentalmente Porque todo lo que yo les dé a ellos Es lo que ellos van a llevar A esta generación Y el Señor te abre un portal nuevo Recíbelo Pastores Pastores, pastores, pastores Pastores La tierra no era solo para Caleb Era para sus hijos Y algo en particular La tierra de Caleb Tenía ríos Le voy a decir esta palabra Se las puedo soltar La tierra que Dios te dé Viene con ríos En otras palabras Esta nueva temporada De tomar lugares Será sobrenatural El río representa El Espíritu Santo Lo que Dios te dé Estará ungido 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 Fluirán señales Fluirán prodigios Fluirán maravillas Fluirán señales Fluirán prodigios Fluirán maravillas Wow, venga, venga, venga Venga, venga, venga Algo va a pasar Algo está pasando Algo la gente que me está viendo Del otro lado Tiene que entender Que la actitud correcta Es la expansión La actitud correcta Es la toma de territorio Pero para eso Dios pide un requisito Quiero tu expectativa Quiero que esa expectativa suba Quiero que esa expectativa suba Porque si sube la expectativa Es un hecho Es un hecho Si sube la expectativa Los milagros vienen Si el hombre de Dios No hubiera avanzado Ahí quedaba la tierra Pero por cuanto avanza A tomar tierra se ha dicho Ustedes parto ahora recibe A tomar tierra se ha dicho A tomar tierra se ha dicho Quiero que oiga Yo sé que muchos Están diciendo Pero lo dijo el profeta Habacuc en el 17 Hay momentos de desolación Hay momentos de vacío Hay momentos de incertidumbre Pero bendito sea Dios Por su palabra Aunque la higuera no florezca Ni en la pide se haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados No den su mantenimiento Y las ovejas se han quitado De la majada Quiero que oiga Y no haya vaca en los corrales Con todo me alegraré Y Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación La razón La razón Tal vez muchas veces Tal vez muchas veces No sucede en el momento Lo voy a ministrar a la tarde Porque Dios nos tiene que procesar El proceso es algo secreto Íntimo Pero el proceso agudiza La visión profética Porque vemos lo que nadie ve Creemos lo que nadie cree Y entendemos lo que nadie entiende Cuando eso llega Estamos listos Te bendigo Te bendigo La presencia Viene una presencia Sobre tu vida Viene una presencia Sobre tu vida Y el Señor me habló Y me dijo Llama A aquellos Que creen Que los he olvidado En el desierto Imagina Mandorama Saya Llámalos 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 Tráganme ese pastor Tráganme Llámalos 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 Porque hoy No estarán delante De Josué Hoy estarán delante De mi presencia Hoy estarán delante De mi presencia Estarán delante De mi presencia Y les diré Que el tiempo Del desierto Se acabó Viene el tiempo De la conquista Viene el tiempo De tomar territorio Vuelvo a decir ¿Cuál es la señal? La presencia Cuando la presencia Está Cuando la presencia Está La presencia Dios está aquí Todo el mundo Levante los brazos Levante las manos Y ponga demanda A la atmósfera Que está aquí A la palabra Que Dios está soltando Algo está pasando Venga pastor Venga pastor Venga pastor Venga pastor Venga 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 ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros Vencemos Lo que nadie ve Estamos listos Para gobernar Lo que tal vez Nadie vio En ese momento Y hay cosas Que parecen imposibles Pero lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Y para los que creen En otras palabras Para los que no dejan De entender Que Dios va a cumplir La palabra Y lo que Dios habló Por años Dios lo va a desatar En este tiempo Y repito Será en forma acelerada 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 La unción Está ahí sobre tu vida La unción Está aquí sobre tu vida Wow Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios De eso se trata Jesús de Nazaret Vio el esfuerzo De Pedro Vio que lo había intentado Pero había una insatisfacción En su corazón Había una insatisfacción El número no llegaba El número no llegaba Había algo que pasaba en él Y entonces Él fue por las multitudes Pero también fue por el corazón De Pedro Él sabía que tenía que administrar Su corazón Le dijo Pedro Ahora Que toleraste el proceso Ahora que pasaste la prueba Vuelve a echar la red Vuelve a echar la red Vuelve a hacer invasión Vuelve a echar laiedad Vuelve lleno del Espíritu Llega Es la presencia La señal Te bendigo Es la presencia De la señal Es la presencia De la señal Es la presencia Entrégame ese muchacho Es la presencia Cuando la presencia está en la palabra Eso no es solo la verdad Sino la verdad y el espíritu al unísono Trayendo una confirmación en el ahora Y este será el tiempo de los jóvenes Este será el tiempo de los jóvenes Veremos jóvenes avivalistas Jóvenes multiplicantes ¿Cuál es la señal? La presencia Que gima el espíritu santo sobre ti ahora 3, 2, 1, ahora La presencia Se acabó el proceso del desierto No, no, no te vas a olvidar de esto Lleno, lleno, lleno No te vas a olvidar de esto No te vas a olvidar Tráigame, tráigame Hay un hambre Pero alguien dice Apostol ¿Qué significa eso? No voy a estar más donde estaba Es un hecho Date por tiempo cancelado Tu proceso se acabó El desierto se acabó Empieza el tiempo Empieza el tiempo De lo acelerado Empieza el tiempo Del rompimiento Empieza el tiempo De la debilidad Hay alguien que dijo En esa escritura ¿Dónde está la tierra? Demela No importa los años que pasaron Quito mi enojo Quito mi ofensa Yo me puse a pensar Este hombre podría haber estado enojado con Dios 45 años Él podría haber estado ofendido con Moisés Podría ser como hace muchos hoy Que se enojan Que una palabra no se cumple en el momento Y lo caduca Automáticamente Ya lo califican de falso apóstol Falso profeta Falso Este hombre no lo hizo Le digo yo estoy listo Yo estoy listo Y hoy vos también Yo estoy listo Hoy vos también Hoy estamos listos Que venga 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entiendo los desánimos Entiendo los momentos 45 años en el desierto Entiendo el proceso que Dios tuvo con el nombre de Dios Satanás arremetió con su arma más violenta Te quiso desanimar Te quiso desalentar Te quiso hacer creer que no sos especial Te quiso hacer creer que no lo vas a lograr Pero Dios te trajo al portal Para abrirte un portal Dios te trajo Paraguay Venga Paraguay Dios te trajo un portal Para abrirte el portal Y hoy Hoy Se abre una nueva realidad Tócalo Espíritu Santo Sobre tu vida Hoy la gente que me está viendo en transmisión Se abre un nuevo tiempo sobre su vida Algo pasa hoy Trágame Paraguay Algo pasa hoy Algo pasa hoy ¿Por qué razón? Porque se combina la palabra que Dios te dio Pero ahora se valida con su presencia Wow Con su presencia Y cuando hay presencia Cuando hay presencia Lo hay todo Lo hay todo Está la presencia de Dios aquí Hay una ola que está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Ahí está 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 Está llegando Está llegando ¿Y sabes qué significa eso? Restaura el Señor Tu nivel de expectativa Restaura el Señor Tu nivel de expectativa Restaura el Señor Si este hombre hubiera perdido la expectativa Nunca hubiera heredado la tierra Ni él ni sus hijos Pero a Dios gracias Porque estamos aquí en esta conferencia De la cosecha final Porque algo hoy ocurre Vamos a llevar esto a Paraguay Vamos a desatarlo en Paraguay Vamos a impartirlo en Paraguay Que fluya en la tierra de Paraguay El avivamiento Y que la visión de invasión Del amor de Dios Sacuda los territorios Y el río se desate Como nunca antes Al llegar a esa tierra El avivamiento comienza La multiplicación comienza La expansión comienza Los próximos minutos Son para que Dios te ministre el corazón Ya acabó No mires más atrás No mires más atrás Ya se acabó el tiempo Diga conmigo Se acabó el tiempo Diga Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Llegó mi temporada Llegó mi temporada Llegó mi temporada Le voy a suplicar ahora Me emociona que me vean Pero le voy a pedir ahora No me mire Cierre los ojos Está en este lugar El ser más incomparable Del universo Él está aquí contigo ahora El que conoce Todo lo que sos Todo lo que tenés Y aún lo que no tenés Sabe de lo lleno Y lo vacío de ti Y hoy Él está firmando Un documento legal Y le está diciendo Satanás No te permito más Que me desanimes A este hombre O a esta mujer Se acabó Se acabó Se acabó Pasó la prueba Llévenlo 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 Vienen 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 los adoradores Los que traen la atmósfera Los que traen la presencia Viene la nueva temporada Viene para pisar territorios de gloria En el ámbito de la alabanza y la adoración La expresión angelical El ámbito del cielo y de la eternidad Baja a la tierra Está bajando sobre muchos de ustedes Recibanla, 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 recibanla Recibanla, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Algo está pasando Algo está pasando, algo está pasando Algo está pasando, me queda un minuto Todos vos cerrados, toda mano se levanta Y quiero hacer un último llamado Si bien gente pasó acá voluntariamente Quiero llamar a los que dicen Yo sí creo, yo lo estuve esperando Si ese es tu caso, corre al altar Si ese es tu caso, corre al altar Yo sí lo creo, apóstol sabe y gloria a Dios Esta palabra a mí me afirma Esta palabra, corra, 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 corra Si usted está en las gradas, corra, 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 corra El Espíritu de Dios va a sellar esto Va a sellar esto a nivel nacional A nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional Algo se está desatando La palabra es Hay escrituras del Espíritu que van a ser derramadas Hay una espartición de tierras Hay una espartición de territorios Hay una espartición Que llegó la hora Se acabó el tiempo Se llegó la hora Viene lo concreto de Dios Siga, 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 siga Un minuto más, un minuto más Siga, 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 siga 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 Tráiganme ese muchacho Qué bonito eso Cuando hay hambre Una de las cosas que Dios me enseñó A la gente que le ha tocado Administrala más Porque esa gente que está tocada Es la que está abierta para recibir Nunca te distraigas con aquel que no percibe mi presencia Nunca te distraigas con aquel que no percibe mi presencia Pero enfócate en los que están hambrientos Porque el que está hambriento La ley es esta Al que más tiene más se le da Recíbelo, recíbelo Wow Hambre, 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 hambre Esta es la máxima expresión de un hombre o una mujer Se llama estar en la persuasión del Espíritu Shadamash Todo ojo se cierra Toda mano se levanta Padre en el nombre de Jesús Va a gritar expectativa como nunca antes en su vida Porque detrás de eso va a caer un fuego celestial Un fuego del Espíritu Santo Repito ¿Cuál es la señal? La presencia en ti Te acredita Hoy de aquí No sales como has venido No te vuelves a tu iglesia, a tu ciudad No te vuelves a tu nación como llegaste Dios hoy Te acredita Te acredita Te valida Te valida Tráiganme Uruguay Que corra Uruguay rápido Que corra, que corra Las naciones de la tierra Tienen que recibir esta palabra Tienen que recibir esta palabra Después de esto va a haber una toma de territorio Violenta Violenta, 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 violenta Violenta, 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 violenta Que bueno eso Que bueno eso Que bueno eso Padre que se lleve la unción Que se lleve la visión La revelación La carga La compasión con las multitudes Y el tiempo del desierto Se acabó en ti Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo Levante la mano al cielo Cuento hasta tres Tengo un minuto más Un minuto más Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Y suelte la alabanza Suelte con toda la fuerza Declaro en el nombre de Jesús Que el tiempo del desierto Se acabó sobre la iglesia Sobre el pueblo Sobre los ministros Sobre hombres y mujeres de Dios Que tenían procesos ahí En modo espera Declaro Señor Que la expectativa está Y no importa cuánto tiempo haya pasado Lo que importa es lo que está pasando ahora Llegó la hora Estamos cara a cara contigo Llegó el momento del cumplimiento Activo la palabra Activo la palabra Y viene una expectativa sobrenatural Uno Dos Aleluya Aleluya Tres Grisel Se activó Se activó Se activó Recibe 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 Ahora Ahora Se activó 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! Recíbelo. ¡Vamos! Ahí está. Recíbelo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se activó! ¡Se activó! ¡Se activó! ¡Se activó! ¡Algo pasa! ¡Un nuevo nuevo tiempo! ¡Un nuevo territorio! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! ¡Vamos! ¡Nuevo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Se activó! ¡Tacones! ¡Tómenlo! ¡Tómenlo! Sube algo, algo está pasando. Suele algo te hacer. Algo está pasando, sube hijo. Sube, sube. Dios responde al aire. Cállate, cállate. Fuerte, fuerte. Deja la mano y hazlo. Ahora, todos, todos. Recibanlo. ¡De acuerdo! ¡Súbalo! Lléveselo, lléveselo, lléveselo Lléveselo, lléveselo Tocados, tocados, tocados Tocados, 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 tocados Tocados, wow, wow Esa es la señal, la presencia, la presencia Recibe Empezó la nueva temporada Llevó tu hora, llevó tu tiempo Llevó, 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 llevó Grite, fuego Sí, Señor Levanten sus manos Dios te saca de tu posición y te dimensiona algo nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret ¡Vamos!